Artura y el Icenare, ¿cómo están? Hola Luis Respel. Hola Luis Respel. ¿Cómo están? ¿Cómo se reflejaban sus trabajos los valores de computadores para educar? Cuéntenme. Bueno, en mi trabajo nosotros tenemos una misión y una visión que es de computadores para educar, pero el Icenare tiene la misión que es seguir mitigando el impacto ambiental, recolectando residuos electrónicos y dándoles un manejo a de Ocovado. La visión es hacer que el Icenare sea la planta más grande a nivel nacional y genere más empleo y que lleguemos a ser el pulmón de Colombia. ¡Qué chévere! ¿Y tú el Icenare, cómo lo ves? Me empodero de mi Icenare realizando la planeación de las actividades que están relacionadas con la de manufactura, la valorización, Respel y Retoma, para que estos lleguen a cabo y de la mejor manera. Y así poder cumplir con lo que nos proponemos, que es el cumplimiento de nuestras metas. Todos los que trabajamos en el Icenare nos destacamos por el compromiso, la disposición y la responsabilidad con la que realizamos nuestro trabajo. Esto lo hacemos porque sabemos que nuestro trabajo contribuye a mejorar el medio ambiente tanto para nuestras familias como la tuya. En el Icenare se nos nota la alegría y buen ambiente que hacemos como una familia CPE, unidos e integrados. ¡Bravo! ¡Súper! ¿Y tú, Luis Rester? Cenare para mí representa la responsabilidad ambiental respecto al manejo de residuos, gestionando de manera responsable los residuos peligrosos y electrónicos. Estamos empoderados en garantizar un ambiente sano y libre de residuos electrónicos a las futuras generaciones. Pasión por minimizar el impacto ambiental y por el trabajo ambientalmente responsable y sostenible. En el grupo donde prime la colaboración, la camaradería y el respeto. Nosotros somos... ¡SENARE! 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 Gracias.